Vean las siguientes imágenes. Un padre y su hijo estaban en el auto blanco hasta que de pronto aparecen estos delincuentes. Abren la puerta y los encañonan inmediatamente. Bueno, fueron víctimas de una encerrona que demoró tan solo segundos. Los hacen descender del auto y finalmente se lo roban. Así operaba esta banda, integrada por menores de edad, que anoche protagonizaron un tour delictual. Jan, tú nos cuentas los detalles. ¿Cómo terminó todo esto? Buen día, sí. Termina finalmente con la detención de dos adolescentes de 16 años que finalmente eran integrantes de esta banda, la cual hizo este tour delictual. Tú bien lo comentabas en este caso, que da cuenta de esta cámara de seguridad, donde finalmente se puede apreciar cómo estos sujetos bajan con armas de fuego para robarle este automóvil a este padre e hijo que estaban llegando a su domicilio. Estaban aprovechando esa instancia en que finalmente llegan estos sujetos en un vehículo que había sido robado minutos antes. En este caso, este vehículo pasaba desapercibido porque se trata de un vehículo tipo utilitario que son utilizados en la empresa. Incluso corresponde a la empresa de telecomunicaciones VTR, que en estos trabajadores fueron intimidados por estos delincuentes. En este caso, en las mismas víctimas que les comentaba tanto el padre y su hijo, cuando estaban llegando a su domicilio, estaban esperando a abrir el portón. Fueron interceptados por estos sujetos y no sospecharon de este vehículo en el cual estaba haciendo este portonazo. Lo que se estaba trabajando hasta el momento es poder dar con los restos de los involucrados, porque les decía que hay dos detenidos. Pero esto se origina antes, como les comentaba, cuando los trabajadores de VTR estaban circulando por quinta normal y fueron interceptados por estos delincuentes. Al menos indican que son tres, es decir, que falta uno porque se ha detenido, pero cada uno de ellos eran bastante violentos en su actuar y además son menores de edad. Sigue el trabajo para poder dar con esta última persona, pero llama la atención también de que son adolescentes de 16 años que sin ninguna preocupación, especialmente, sacan armas de fuego, intimidan a las personas. Y en este caso lo podemos ver en esta cámara de seguridad, pero se logra finalmente a través de un trabajo policial, porque son trabajadores de esta empresa que finalmente ayudan al resto de las otras personas que fueron víctimas de estos robos. Porque esta empresa, y este vehículo, mejor dicho, contaba con GPS. Cuando estaban efectuando la denuncia en una comisaría de carabineros, es que dan cuenta de que se había activado el GPS y estaba dando una ubicación en específico en la comuna de Cerro Navia. Se genera todo un protocolo, especialmente un operativo, para poder dar con estos delincuentes quienes carabineros, al darse cuenta de la ubicación de ellos, llegan hasta ese punto y se percatan de que estaban estacionados. Y hay rasta todavía de investigar si es que estos estaban buscando esconder el vehículo en ese lugar o estaban acechando a otra víctima. Los invito a escuchar declaraciones de carabineros que dan cuenta en torno a cómo se gesta todo este tour delictual y cómo finalmente se da con la detención de estos dos adolescentes de 16 años. Se gestaron dos robos con intimidación a dos vehículos motorizados. El primero, una camioneta que presta servicio a la empresa VTR, el cual fue, a través del método de la encerrona, intimidado a sus pasajeros y proceden a la sustracción de este vehículo. A raíz de esto, los individuos proceden a un tour delictual por la comuna de Quinta Normal, logrando un segundo robo en la misma comuna de un Chevrolet Spark, el cual, cierto, huyen al sector de Lo Prado. Cuando estaban en la huida, se activa el GPS de la camioneta Peugeot Partner, la cual es alertada al personal de carabinero por sus dueños y se inicia un trabajo conjunto por todo el personal de carabinero de la prefectura occidente, logrando, cierto, la detención en el sector de Lo Prado de dos de los tres individuos que habían efectuado este robo con intimidación a las personas en el sector. Jan, ¿cómo se produce finalmente esta detención? Si es que se produce tal vez alguna persecución para poder finalmente dar con el paradero de estos delincuentes en Lo Prado, ahí lo dice Carabineros, se logra detener a dos de los tres involucrados en esta banda, falta una tercera persona, pero ¿cómo se logró concretar esto? ¿Tuvo que existir alguna persecución? ¿Hubo resistencia por parte de los delincuentes? Tú nos cuentas más de esos detalles, teniendo en cuenta que estamos hablando de personas de muy baja edad, delincuentes de 16 años. Sí, y eso requiere también un tratamiento especial, considerándose que estamos hablando de menores de edad. Lo que indica Carabineros es que fueron los trabajadores de esta empresa que habían sufrido el robo de este vehículo quienes tenían este GPS, es decir, esta tecnología que ayuda a ubicar a los automóviles y una vez más fue bastante vital para poder dar con tanto el mismo automóvil en sí, pero también poder dar con el rastro de estos delincuentes. De hecho, si no hubiese sido por esa tecnología, hasta el momento todavía seguiría haciéndose los trabajos de peritaje para poder dar con estos sujetos. Y en el peor de los casos, estos vehículos ya estarían desmantelados, con eso también en casos anteriores, donde básicamente estos delincuentes los entregan en talleres ilegales y posteriormente se hace desmantelamiento de estos vehículos. En este caso, esta ubicación da un punto en la comuna de Cerro Navia. Carabineros llega en distintas patrullas, incluso fue llevado a cabo con distintas comisarías, también considerándose de que fueron en distintos sectores, tanto de la comuna de Quinta Normal como también parte de Lo Prado y finalmente en Cerro Navia. Llegan cada uno de ellos hasta la intersección donde ubicaba finalmente este GPS y se percatan que estaban los dos vehículos estacionados, es decir, tanto el vehículo de esta empresa como también de la víctima de este oportunazo, que lo mostramos con las cámaras de seguridad de este padre e hijo. Llegan hasta ese punto y se percatan de que estaban estacionados e incluso lo que se está estimando es que hay dos hipótesis. Una de ellas es que estos vehículos lo iban a dejar en un domicilio, es por ello que está trabajando también Carabineros para poder descifrar ese caso. Y el resto es que la otra hipótesis es finalmente de que estos delincuentes estaban tratando de desechar a otra víctima para generar otra encerrona, en este caso utilizando armamentos de fuego y también cuchillos contra las víctimas. Los invito a escuchar el relato de una de las víctimas que amablemente fue y accedió con la prensa para contarnos su testimonio, unos minutos bastante complejos que tuvo vivir junto a su hijo. Lo que pasa es que íbamos llegando con mi hijo al domicilio y estacionábamos, abrimos el portón, todo normal, y cuando ya íbamos a proceder para ingresar al domicilio, se ganó una camioneta atrás de nosotros, bajaron dos tipos con armas, nos apuntaron y como siempre se dice hay que entregar todo nomás. Levantamos los brazos, obedecimos y se llevaron el auto al. Duró menos de un minuto el asalto, no te piden bajar la vista, pero yo andan con lo que me fijé que andan con pasamontañas, y bueno, y por el tono de bobo eran menor de edad. También hay que verlo un poco más allá que tal vez grupos delictuales cada vez son menores, son los que funcionan en esto, entonces ya adultos detenidos por este delito no hay. Bueno, un caso que sigue en su investigación para dar con el tercer involucrado en este caso de estos robos por este tour delictual, y bien lo decía la víctima, lamentablemente hemos visto un aumento del uso de menores de edad de bandas criminales para hacer el robo de no tan solo vehículos, sino de distintos tipos de robo, y especialmente son los menores de edad quienes ejercen la mayor violencia contra las víctimas. Cambiamos de tema con otro hecho que ha marcado estas últimas horas. Esto es la comuna de Recoleta. Se trata de un homicidio que está siendo investigado por personal del laboratorio de criminalística de Carabineros y también de OS9. Esto se registra en Artesanos con Salas, esto en cercanos a la Vega Central. Lo que se sabe hasta el momento, y según lo que indican algunos testigos, es que estaba esta persona sentada en ese punto donde lamentablemente se constata su fallecimiento, y se ve a dos personas, uno que habría pasado a pie y otro en bicicleta. Desde ahí que se escuchan al menos cinco disparos, y al menos uno de ellos impacta contra esta víctima en su tórax. Se están revisando ahora las cámaras de seguridad, porque en el momento en que se registra este homicidio, están los locales comerciales cerrados, por lo cual se está esperando finalmente que Calo Catario llegara a ese punto y poder levantar estas cámaras de seguridad que son vitales para poder dar bien, digo, con estos victimarios. Se da esa situación, llega Carabineros porque fueron alertados los propios transeúntes que se encuentran lamentablemente con esta persona fallecida en ese lugar. Un hombre de 30 a 35 años, según lo que indicaba Carabineros, y eso está siendo llevado a cabo por el laboratorio de criminalística, porque no contaba con ningún tipo de identificación, por lo cual también se baraja distintos puntos. Uno que se trata de un ajuste de cuentas, y el otro es que se trataría de un robo con homicidio, considerándose que no contaba con ningún tipo de identificación. Todo eso claramente tiene que ser establecido fehacientemente por los peritajes, y lo más importante son las cámaras de seguridad. En este caso, lo que indican especialmente los locatarios de este punto, es que las últimas semanas se han registrado distintos tipos de hechos de balazos, disparos entre bandas rivales, especialmente apuntan de bandas extranjeras, venezolanas y también dominicanas que están combatiéndose finalmente para tener el dominio de este territorio por el tráfico de drogas. Gracias por ello, y que apuntan a tener mayor seguridad en ese sector, que lamentablemente indican muchos de ellos, con esta nueva noticia de este homicidio, indican que han sido y han sufrido bajas en sus ventas, porque las personas no están yendo a comparar, no tan solo a la rega central, sino que también a los distintos puntos aledaños a este lugar. Los invito a escuchar declaraciones de carabineros que dan cuenta en torno a las pericias que se están efectuando, y también, ¿cómo se da lamentablemente con este cuerpo fallecido? Sí, personal de carabineros se constituye en el lugar y lamentablemente encuentra el cuerpo de una persona sin signos positivos de vida, solicitamos personal de emergencia SAMU que se constituye en el lugar y declara su fallecimiento. Al efectuar un registro del cuerpo, al parecer se mantiene con un impacto balístico en el costado dorsal del individuo. Al momento este se encuentra no identificado y la Fiscalía Local Centro Norte ha instruido personal del abogado de carabineros y del departamento OS9. Al momento nos encontramos realizando las encuestas correspondientes, las entrevistas correspondientes con los locatarios y las personas que se encuentran trabajando en el lugar y en materia de investigación parte de la Fiscalía. Efectivamente estamos investigando lo que sería un delito de homicidio que había ocurrido esta noche acá a nuestras espaldas. Se trata de una persona adulta que aún no tenemos identificada y que al parecer habría recibido una agresión con arma de fuego. Preliminarmente tendría un impacto balístico en la zona costal, en el tórax, y le habría provocado la muerte. Está personal de los OS9 trabajando en estos momentos, acaban de llegar los peritos también del abogado para efectos de pericidad del sitio del suceso, del cuerpo fallecido. Puede revisar cámaras, empadronar testigos, todas las diligencias que nos permitan determinar qué fue lo que ocurrió. Ojalá la identidad de los responsables y poder detenerlo en un tiempo inmediato. Teníamos información de que el día de ayer ocurrió un incidente similar, también con disparos con armas de fuego. Claro, se trata de grupos de personas que se disputan de repente algún tipo de territorio. Todo está en investigación y trataremos de determinar efectivamente lo que sucedió y las personas que están involucradas en este hecho. Bueno, el propio fiscal da cuenta, Manuel Roberto, en este caso, de que son distintos los hechos que ya se han registrado en ese punto por estas disputas territoriales. Resta todavía establecer si es que finalmente este homicidio se da en contexto de esa situación, pero ya ahora, considerándose que empiezan a abrirse los locales comerciales en los sectores cercanos a la Vega Central, es que ya se podría establecer las cámaras de seguridad que son vitales, finalmente para establecer la dinámica de este homicidio y también poder dar con la identidad de los presuntos implicados. En Serrona, tour delictual protagonizado por menores de edad y un homicidio en la Vega, estuvo agitada la noche ya acá, al menos en Santiago. Muchas gracias y ya volvemos con ti en un ratito. Que tengas buen día.